¡Suscríbete al canal! Barbosa, Barbosa la adelantó, Tacuara quiere, marca y gana Morel en el centro de la cancha, Gira Baez, la levantó, la pelea Merlini, marca Guillermo, sigue Merlini, gana Morel, juega Javier, la va tocando Tacuara, Cargoso, marca Morel, Ramón Martínez para Iván Franco, intenta Tacuara, devuelve hacia Franco, el rebote está favoreciendo a Maná. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va Romaña libre a la pelota Viene el centro Busca Morel Recupera Antolín Morel va a sacar Morel que levanta Las últimas dos Hubo campo libre para él Y ahí es donde pesa Le pedí a Costas que lo encara Cecilio se puede sacar Uno o dos hombres Y pegarle al arco sin ningún problema Y ahora va con Ya tiene libertad ahora Martínez Le comió la pelota a Morel Y va ahora Bobadilla 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 sí, Bobadilla sí El tercero Bobadilla Y Manuel Meida Antonio Barreiro Por todo lo que peleó Por todo lo que trató En ofensiva, en defensiva También siempre estuvo presente Para dar una mano Y ahora va conmigo Y ahora va conmigo Y ahora va conmigo Toda la mano I can't keep chasing Cause my feelings keep on spinning around You got me fading I hope that you come back around You got me waiting Cause I don't want to see you Entre Canales, entre Kazal y el portero, Morel recupera Morel va a rematar, la pelota para Maná, engancha Maná Ahora Merlini, más de dos Porque mirá que alta la vara de los Kazal ayer Entonces se va a contar Es Merlini, está marcado Merlini Sí, Merlini, gana Rivero Morel Con el físico Morel, cubre la pelota Rivero tiene la pelota, Farik Díaz Morel anticipa Juega Jorge, toca Más arriba está Kino Todavía más arriba, espera Carrizo Primero Kino, la pierde con Morel Pero en el tribunal de justicia le dieron los puntos a Olimpio Porque se equivocó guaraní en la utilización de la cantidad de extranjeros Que… ... review ... ... Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling, tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling, 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 falling. Oh ¡Vamos! La salida, Boca Negra, metió el galón largo, buen corte de Morel, va Morel, cambia de lado, busca a Alexis Villalba. La salida, Boca Negra, metió el galón largo, buen corte de Morel, va Morel, va Morel, va Morel, va Morel, va Morel, va Morel. La salida, Boca Negra, metió el galón largo, buen corte de Morel, va Morel, va Morel, va Morel, va Morel, va Morel, va Morel. Pero pudo haber buscado otra cosa, Ángel. Y me parece que por ese motivo no sacó el remate a largo, porque parecía por el gesto, por la ubicación donde estaba la pelota de Tendécones. Amarcando, Cecilio, ahora Morel, corre, Pérez, otro corte de Morel, va Morel, realmente se sentía el golpe. Ahora están ahí, todavía no están liquidados de todo y están tratando de acortar las cosas. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and own. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want to adventure, then fly to home. But if you want to travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? If you're gonna leave, I'm gonna let you go. Oh, 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 oh. I'm tired of the pain. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La pelota para Maná, Maná que juega para Morel, tocó para Cecillo Qué buena jugada, iba Cecillo, enganchó Cecillo A foul, where my demons dwell My own little nightmare, I call it hell Oh well, time to get back up Climbing and climbing, I'm done when it's right It's water to myself, so I can feel something else Yeah, I guess I had my bad days But it doesn't mean I lost my styling with you When my world was on the ground Out of time with proof That you would stick around I guess times don't show You came without your crown I'm breaking, I'm breaking girl You never made a sound Oh, 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 oh